¿Qué es la crítica para nosotros? Y decirle, aquí está Mari y Fabi, ¿por qué no nos dan la prueba para el campeonato? Entonces el señor, a ver, ya sabes, estalló, estalló y la verdad, pues diciendo que no, que como crees, que éramos mujeres de casa y que no sabíamos barrer, que vendíamos pepitas y no sé qué. Entonces yo lo vi por el lado del machismo, yo jamás lo vi como por lo profesional. Sí, es muy importante para nosotros haberles hecho el reto y hasta la fecha no lo han aceptado. Entonces, pues quiero decir que nos tienen miedo. ¿Qué opinas, Mari? Sí, lo mismo, lo mismo. Yo espero que esos señores acepten el reto de nosotras. O sea, que nos den la oportunidad por ese campeonato y te aseguro que el día que nos enfrentemos a ellos, les vamos a tapar la boca. Porque nosotros somos luchadoras completas, no estamos hechas al vapor, sabemos completamente este trabajo. Y ellos saben, nosotros, así como nosotros reconocemos su calidad de luchística de ambos, ellos saben la calidad de Fabi y Mari. Entonces es por eso que yo pienso que nos tienen miedo y no quieren aceptar ese reto. ¿Qué opinas, Fabi y Mari? Sí, muchas felicidades. No, díganle a Mari, ella fue la que ganó. No, muy contenta, muy contenta. Y pues para haberle dado el premio a la mejor luchadora que fue Mari, en verdad fue una sorpresa muy grande. Porque realmente, como es la primera vez que entramos al torneo, no sabíamos realmente la dinámica. Y cuando mencionan el nombre, yo recuerdo que Mari me decía, vamos, vamos, nos van a entregar la medalla, ¿no? De que ganamos. Le dije, no, no, porque yo vi en la pantalla, es la mejor luchadora y ya se fue solita. Entonces sí fue muy emotivo porque los jueces que son unos grandes luchadores saben de la calidad y de la lucha que uno maneja. Y es como yo le dije, y se lo sigo diciendo a mucha gente, Mari y yo no tenemos ni 30, ni 40, ni 25 años de luchadoras. Y seguimos haciendo ruido, en verdad. Créeme que la crítica fue muy fuerte porque yo no manejo redes sociales, pero para nada. Y mucha gente me decía, no, es que dicen que por qué, si ustedes no son las mejores. A mí no me interesa. Subimos a dar lo mejor de nosotros y obtuvimos el campeonato. Mira, son luchadoras nuevas y apenas están empezando y como todas, algún día todas empezamos así. Y bueno, el que estén con nosotros luchando, pues ellos van aprendiendo de nosotras. Pero mira, estábamos Fabi y yo viendo en monitor la lucha de Averno y Chessman, cuando Averno lanza un reto, que quien sea, Vinis, o sea, entonces Fabi y yo dijimos, pues vamos a hacerlo. Salimos y ya se niega el señor, entonces para qué dice quien sea, pues entonces que no esté de bocón, como dice Fabi, ¿no? Ay, no, en verdad, es un coraje, ni podía hablar del coraje que traía. Pues desgraciadamente Chessman es un patán, es un patán, créeme, yo estoy con los medios, en verdad. Me agarró distraída y ustedes se dieron cuenta. La verdad, Chessman, siempre lo he dicho, es un luchadorazo. Te lo voy a volver a repetir porque créeme que no lo había dicho en mucho tiempo. Mi papá y yo le ganamos un campeonato mixto a Tiffany y a Chessman. Fuimos los primos en ganarles el campeonato mixto a ellos, ya no se acuerda, ya no se acuerda para que le pregunten. Entonces, imagínate ganar un campeonato de pareja, así es como lo dijo Mari. El señor Averno fue el bocón porque él hizo un reto abierto. Minis exóticos, mujeres, entonces ahora qué le está pasando, se está echando para atrás. O nada más quiso para hacer ruido, o que me explique para que lo entienda, o que me lo diga de frente. ¿Sabe qué niña? La verdad, lo hice, pero ya no quiero y punto. Entonces, ahí es donde me voy a dar cuenta que tuvo miedo. Pero mira, se aceptan el reto. Creo que no es tanto ya ganar el campeonato, sino enfrentarlos, porque la verdad, Chessman se está pasando de listo. Ahorita en la conferencia que estábamos con los medios, llegó y me agredió, y ustedes vieron. Y no se vale, no se vale. O sea, que me deje hablar. ¿Cuál es su problema? Si no aceptan es cosa de ellos, no de nosotras. Yo nada más estoy contestando las preguntas que los medios me hacen. Así es que mira, si se hace la lucha, adelante. Vamos a dar todo lo de nosotros como hemos estado trabajando, Mari. Ellos tendrán la fuerza bruta, pero nosotros somos más astutas.